De vuelta por aquí, ya saben que me encanta enseñarles las últimas tendencias y sobre todo que sepan que tenemos diseño latino espectacular. Tal es el caso de esta marca de Guatemala, se llama Rosenda y lo que me gusta es que hay opciones para lo que quieras. Para irte a la playa si tienes un evento formal tipo cóctel o si te vas a casar sin unos vestidos tan lindos. Pero bueno, yo no digo más, vamos a conocer esta marca juntas. Soy Grecia Rosenda, soy la diseñadora y creadora de la marca Rosenda. Mi estilo es bastante femenino, fresco, muy fluido, de a través de la feminidad, a través de todo esto que es como super girly, empoderarnos a través de eso. Entonces yo creo que es una marca en la que pues así como ya basta de que nos dé penita que sea muy girly o que creamos que eso es una debilidad y todo lo contrario, que es una fortaleza. Mi cliente tiene que ser una persona que le guste y que esté muy segura de que va a usar una prenda atrevida y que se va a ver bien, que no va a andar así como... Ay, pero tal vez esto es mucho para... No, 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 no. O sea, la que es mi clienta va muy segura y va también muy contenta de lo que está usando, ¿verdad? Todo súper floral. Siempre me estoy inspirando. La verdad es que Guatemala es el país de la eterna primavera. Es imposible. Vivo rodeada de flores todo el tiempo. Entonces yo diría que eso es una parte muy, muy guatemalteca de mis diseños. Siempre trata de influir. Siempre son inspiración. ¿Cuál es la marca de la marca? ¿Cuál es la marca de la marca? A muchos cuerpos latinos y que creo que son muy atrevidos y muy bien son los cortes de humo. Definitivamente. Entonces yo creo que algo que identifica mucho mi marca sería eso, ¿verdad? Y que tenga la prenda como un statement, algo que la haga resaltar. ¿Cuál es la marca de la marca? Me gustan mucho los colores sólidos. Pienso que los tonos de rosado son de mis favoritos. Para el 2022 viene un gran cambio para Rosenda porque estamos dando este paso de hacer prendas, cambiar como de ready to wear a una cuestión más de alta costura, ¿verdad? Entonces las colecciones que se vienen este año pueden esperar que sea algo que nos quite el aliento, algo que robe suspiros, ¿verdad? Ropa que uno mire y diga, no, eso la tengo que usar y pensar en ocasiones especiales para usar esas prendas, ¿verdad? En Instagram me pueden seguir como rosenda-gt y en Facebook estoy como rosenda-gt, estas son mis redes sociales, por ahí me pueden contactar, me pueden escribir. La mayoría de los mensajes todavía los contesto yo, entonces pues voy a estar como muy feliz de atenderlas y verlas también en mi taller, en mi local y servirles, ¿verdad?